El Distrito Escolar 1301 inició el año escolar en un acto de apertura celebrado en la escuela modelo John Fisher & Kennedy de esta ciudad. La licenciada María González Salcedo, directora del distrito, pronunció las palabras centrales. Ciertamente este año nos trae nuevos desafíos. No será simple, pero tenemos la fe pues en Dios que lo vamos a enfrentar con la convicción de alcanzar cada una de estas nuevas metas. Padres y tutores, esperamos también que nos acompañen en esta tarea, que motiven a sus hijos, que mantengan una comunicación directa con los centros educativos, con los maestros, permitiéndonos así conocer sus necesidades y poder hacer las condiciones que sean correspondientes. Éxitos y que Dios me le bendiga. La parte lírica del acto estuvo motivada por interpretaciones musicales referentes a superar el tema de la pandemia a cargo de alumnos y profesores. Mientras que para el director regional será un reto este nuevo año. Todo está listo y en esta demarcación para la apertura de este año colado. La sociedad civil critique menos y nos apoye de forma favorable y nos ayudes en este año a salir adelante. En Montecristi, Beli Molina.